El Intendente José Río Seco permanece internado desde ayer en el Hospital de Cutralcó. El parte médico nos lo brinda el Director Eduardo Serer. Le agradecemos a todos que hayan venido por la información que difunden a través de la gripe A. Y bueno, también han manifestado su preocupación por el estado de salud del señor Intendente, el cual ingresó en el día de ayer a la tarde. Nosotros por medidas preventivas lo internamos y se le están haciendo estudios para establecer cuál es su cuadro. Hoy se encuentra compensado, muy buen estado de salud. Yo acabo de verlo y bueno, me manifestó de hacerle saber a todos ustedes que se encuentra bien y que prontamente se reincorporará a sus actividades habituales. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el diagnóstico? Nosotros lo estamos estudiando. A ver, el cuadro estamos sospechando un síndrome anémico que lo vamos a estudiar, le vamos a hacer los estudios correspondientes y ustedes tendrán el informe día a día a través de nosotros de cómo va evolucionando, pero se encuentra en muy buen estado. ¿Él viene derivado de alguna institución privada, de alguna clínica, de algún sanatorio? No, él concurrió desde el domicilio. Nosotros lo fuimos a buscar y quedó prácticamente, desde la guardia, quedó internado. ¿Puede ser una internación prolongada, doctor? No, no va a ser una internación prolongada. Sí el tiempo necesario para resolver el problema y que todos nos quedemos tranquilos en su estado de salud. ¿Algún problema gástrico tuvo, también presentó con, tal vez, vómitos de sangre o algo así? No, los cargos de conducción llevan por ahí a cuadros de gastritis o de algún cuadro, pero todavía no lo hemos establecido, nosotros le vamos a realizar en el día de la fecha una endoscopía. ¿No tiene una afección respiratoria? No. Sí. ¿Alguna afección respiratoria que presente? No, no se contrastó. ¿Tiene gripe? No, no, un cuadro gripal leve, pero nada que ver con lo que están pensando. Ajá, está bien. ¿Va a permanecer entonces? Permanece internado, está estable la parte hemodinámica, sí, y está en estudio, por este síndrome anémico. ¿Es un paciente que tiene alguna otra enfermedad de base? Sí, es un paciente que tiene enfermedad de base. ¿Y el diabetes no? Tiene antecedentes de diabetes. Así que, bueno, estos son los pacientes que tienen que ser vacunados, ¿no es cierto? Y, bueno, seguimos haciendo hincapié en las vacunas y en los pacientes de riesgo. ¿Cuándo va a ser el próximo informe médico, doctor? Mañana a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!